Los personajes de Wild Buster en un minuto y hoy Greg Greg es un personaje no jugable del juego de Supercell High Day que ofrece sus servicios como leñador Y sorpresa porque en el Wild Buster si que no podrás jugar y además desde el principio porque va a ser un personaje que esté desbloqueado desde que te instales el juego Greg es de calidad común por lo que será fácil que te salga en cofres para que puedas evolucionarlo Esta es su forma de bebé y Greg es el único personaje de Wild Buster que puede talar los árboles que se ven por el mapa Al talarlos estos árboles soltarán recursos que te servirán para ganar la partida o seguir mejorando tu squad Su clase es proveedor porque hará que puedas conseguir más botín y que puedas incrementar más tu squad Pero también tiene un ataque de cerca, da puñetazos así que podrás utilizarlo para ataquear tu squad lejano como puede ser con Odinamike Al evolucionarlo a su forma clásica desbloquearemos su primera habilidad en la que va a talar los árboles el doble de rápido Cuando lo evoluciones a su forma super desbloquearás una segunda habilidad en la que los árboles que talen te darán mucho más botín Habrá más formas en el futuro, podemos ver que ya existe la ultra que nos dirán próximamente que habilidad nueva desbloquea Suscríbete para no perderte el resto de personajes y dime por comentarios cuál es el que más ganas tienes de ver